Bueno, he hecho en alguna ocasión, no soy tan peregrino como mi antecesor, pero sí que he hecho el camino en alguna ocasión, a título privado, a título particular. Me parece que el Bierzo reúne todas las condiciones para ser desde luego un lugar emblemático. El Camino de Santiago no solo tiene una tradición cultural de peregrinaje, de búsqueda de uno mismo, de reflexión sobre muchas cuestiones, sino una importancia económica, importancia desde el punto de vista turístico fundamentalmente y todo lo que ello conlleva. La gastronomía, el patrimonio, la artesanía, el comercio, en fin, todo lo que mueve el camino es muy importante. En Castilla y León somos la comunidad autónoma que tiene más tramo de camino de Santiago, somos la que tenemos más caminos de Santiago y me parecía muy sugerente, me lo habían dicho en alguna ocasión José Manuel, el alcalde de Vía Franca, que tenía que hacer este tramo de camino, me parecía muy oportuno, con carácter previo al tramo que haré mañana de manera simbólica con el presidente de la Asunta, pues hacer este tramo entre Cacabelos y Vía Franca del Verza.